El Lujo, put that up one time Flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends I'm a flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends Trapper, I come from that, I made it happen On a block, I'm shaking money If I meet, don't try to stop me ¿Quién eres pa' ningunearme? Estoy en esto por mí solo, no le rindo cuenta a nadie Call this fuck because I made it out of it Rodeo cara que dicen vete de aquí Don't talk me funny boy, don't treat me like a kid Tú no sabes lo que crecí para irme de ayer Flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends I'm a flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends Chega la manera que mi ganga opera No cualquiera, entra a la primera Primero hay que ganar la confianza entera Por segundo hay que tener bien puesta la playera La verdadera, esta vida trapera Si no eres tielo, mejor espera Tienes la carrera, voy en Panamera Mete sexta, a Acelera Arratas a la coladera Y en lo alto mi bandera Siempre arriba en la escalera Anda gorda mi cartera Traigo mira muy certera Le mando a la regadera A ella le doy mi manguera Y no es bitch pero tiene madera Santera, ella era Cien por ciento callejera Con la poli no coopera Siempre guarda mi loquera De nalga exagera Me pone como una palmera Seguiré en esta esfera En el trono hasta que muera Flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends I'm a flexa, I don't even give a damn Pressa, eso es que el beat neva todo viento en la acera Se está buscando los de cien Acelera, que no ha venido aquí hacer friends Die, tu eres así, esla Estaba seleccionada Estaba seleccionada Tierrevelo La 애prime Y Estaba seleccionada Cuesta Europe